¿Qué estamos buscando exactamente? Estos están a meteros. Tenemos que encontrarla y sacarle una muestra. Parece un castillo. Esta no tiene salida. ¿Qué ha pasado en el parque? ¡No! 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 Uf, ¡no! Nuestro limites se ha de acabar. ¿Es ahí? ¿Seguro? Si tío, si no porque está abierta. ¿Qué hacemos? Vamos a entrar, ¿no? Haced lo que queráis, pero la cámara es mía y yo me largo Joder, Tito